¡Ali! Ya estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Adopt Me Y bueno, ¿por qué estoy en Adopt Me? Dirán ustedes Pues porque Zuliklaus llegó a la ciudad Bueno, hoy lo que tengo planeado hacer Aparte de cuidar a Furia Helada O a Heladas Furias Es que no entiendo yo por qué lo trabajaron así Pero es que compré algunas más No tengo muchos Robux Pero compré algunas más para regalar Y también compré pociones Así que lo que voy a hacer es que voy a ir al vecindario A buscar gente Para ver a quién se lo puedo regalar Porque, porque, porque vean Aquí ya tienen Entonces quiero ver si hay alguien de casualidad en su casa Tranquilito, decorando Imagínense que ustedes están decorando Y de repente ¡Pum! Entra Zuliklaus Y les regala Una furia Una furia helada ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Dónde estás, compi? ¿Hay alguien en casa? Creo que no hay nadie en casa No, no, no ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 ¡Muy bonito! Un sofá cama Ese no lo había visto Pero, hmmm ¿Dónde? ¿Dónde habrá algún compi en su casa? Eh, quiero más que nada No sé si vaya a ver si vaya a encontrar a alguien en casita Esta está cerrada Esta está cerrada Esta está abierta A ver, veamos si podemos encontrar a alguien ¿Hola? ¡Uh! ¡Está ahí su mascota! ¡Se acaba de ir! ¡Se acaba de ir! ¿Para dónde? ¡Hola! ¡Sí, sí, 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 sí! A ver si... Si acepta Uy, está... Le está cargando, ¿verdad? Emm... Porfa Acepta ¡Capi! Vale, actualización La compi desapareció de mi carita Pero... Me aceptó el trade No sé dónde está la compi ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Ah, es quien está aquí No es necesario No, compi Me está dando a su búho Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios, bueno Creo que es justo porque el búho Cuesta galletas Y este cuesta 800 Robux O sea, sí está Sí está Eh, compi Compi ¡Ay, qué bueno! ¡Lo aceptó! El primer regalo de Navidad de Sully Claus A ver, aquí ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Bienvenido a la escuela de perros Hola, ¿cómo estás? Se ve que... Que has invertido mucho en tu casita Te voy a donar dinero Es lo máximo que puedo donar ¡Uy! Voy a aprovechar para bañar ¡No! ¡Me sacó! ¡Qué grosera me parece! Encima que le dono No, no, no Se perdió el regalo de Navidad, eh Se perdió el regalo de Navidad Por groserota con mi Cocoroquín Sí, sí, sí Bueno, bueno Esto es una... Esta mansión cuesta Robux, ¿no? La... Esta cosa No sé Uh, voy a la casa del jengibre Mmm... A ver ¿Tú cómo te llamas? Emerson ¡Hola, Emerson! Ah, no, 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 no Espérate No, él es Dark No, no, pues no A ver, ¿hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Uh, hola Ay, ¿cómo se llamaba la dueña de la casa? Espérenme La dueña de la casa Sainé Ok Sainé ¿Quién es Sainé? Es ella A ver Hola Sainé ¿Cómo estás? Te voy a donar dinero ¿Sainé? Sainé Es que creo que está comerciando con la otra chica A ver Te voy a regalar una poción Vale Ya acepto Es un regalo de Navidad Que sepas que estoy Estoy regalando cositas Bueno Cositas por Navidad Yo quiero hacerles un Navidad muy feliz Sí, sí, sí Y no se me preocupen Que luego voy a hacer un directo regalando cositas Así que Ustedes tranquilos Yo nerviosa Vale, vale A ver Voy a ir acá ¿Esta está cerrada? No, está abierta Perfecto ¿Cómo se llama? Va Hola Espera Déjame ver Cómo se llama Ashra Ok Ok, ok, ok Se llama Cabezazo en el teclado Sí, sí, es ella Hola ¿Cómo estás? Tienes un Robodog Entonces sí tienes Robux Vale Te voy a dar una poción de montar Sí, 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 sí Es para ti Ay Me está dando un gliptodonte No es necesario Pero bueno, lo tomaré Me ofende muchísimo Pero no, no es cierto No, no me ofende Pero ¿Me dejas bañar a mi mascota? Es que tiene Un poco de suciedad en sus cachetitos Y necesito bañarlo Sí, 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 sí Vale Y confirmamos 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 Vale, aquí Vamos Bañate No tendrás un piano, ¿verdad? Por aquí o por allá No No tienen piano Ok, ok Está limpia Furia Así que ya me voy Adiós, compi Feliz Navidad A ver Inhipnat Está cerrado Pobrecito compi A ver tú ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llamaba Hola Uy, qué carita tiene Pero déjenme ver ¿Cómo se llama? Vía Ok, vía, 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 vía ¿Eres tú? Sí, eres tú Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Esta casa es nueva, ¿verdad? Te voy a regalar una poción de volar Al siguiente Le voy a regalar un Un este Una furia A ver si encontramos Hay quien regalársela ¿Acepta? ¡Pero que aceptes! No hay ningún piano, ¿verdad? Qué triste es mi cocoro Ok, me da una llave Muy bien Muy bien Lo aceptaré Lo aceptaré Es que estas cosas ya son Uy, qué bonita casa Ah, estas quiero entrar A estas que son chiquitas A ver Lilias Pez Hola, Lili ¡Compi! Creo que Lilias no está en casa, ¿eh? ¿Quieres dejar de cambiarlo? Oh Por aquí también lo puede subir Oh, qué bonito Lo separó, ¿no? De acá Sí Se ve muy bonito Se ve muy bonito Vale, me voy Pero no está No está ella Qué triste es mi cocoro Y A ver, ¿qué más? Sofie Estará Sofie en casa Sofie Se acaba de marchar Y a su barco le llamo libertad Voy a buscar más casitas Vale, de este lado creo que nadie ha pasado Así que Luz de luna A ver Luz de luna ¿Estás en casa de casualidad? Qué bonita casa Oh, por Dios Muy bien El spam El spam No, pues Lucy no está Lucy se fue Y a su barco Le llamo Hola, princesa Qué suerte has tenido el día de hoy, ¿eh? Ah Ah, yo tengo que poner mi... De hecho, tengo que sacar mi casa de jengibre Hola ¿Cómo estás, princesa? ¿Qué haces? ¿Qué tal te va la vida? No, 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 no Pero, pero... ¿Qué te pasa? ¡Rila! Todavía que le vengo a regalar y... No puede ser O sea Le vengo a regalar y me echa de su casa Y este me gusta Ay No lo llevé a divertirse Y tiene sueño Voy a utilizar tantito esta casa para... Para que mi furia helada pueda mimir Sí, 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 sí Como no tiene comederos Me voy Y voy a buscar otra casa Y ahorita lo spawneo De hecho, quiero ir a estos departamentos A ver Porque la otra vez se me pusieron ustedes Pero me regañaron Bien y bonito ¡Graczoli! Es que... Mira Y este Y aquí sí tenía piano Qué triste es mi cocino Es que aunque tengan casas grandes Pueden no tener Robux Y yo Ah, pues sí, cierto Ah, pues tienen toda la razón Vale Creo que no hay nadie aquí, eh Le voy a dar de comer a furia helada Toma Come Le voy a ir cuidando en lo que estoy aquí Hmm Pues creo que no hay nadie aquí Es que para revisar todos los departamentos Pues sí está un poquitín difícil A ver Aquí quién hay Quiere Quiera Isbol Quiera Isbol Creo que sí Hmm No No Hmm A ver Por acá Hmm No Ok, a ver Vamos a ver si hay alguien en casa ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! Creo que no hay nadie en casa No Creo que no hay nadie en casa Qué triste es mi cocino Todos estarán en el medio Hmm ¿Por aquí ya pasé? Fun girl A ver Vamos a ver ¿Estás en casita? No, pues no No está en casita Ay ¿Por qué nadie está en su casa? Bueno, o sea Igualmente yo ahorita no estoy en mi casa Pero es que Zuri Claus les quiere regalar cosas Y no están en sus casas Es que triste es mi cocoro Qué triste es mi cocoroquín Yo creo que a la siguiente Mira Esa chica acaba de salir de su casa Hola Bueno Ahí Oye ¿No quieres venir tantito? ¿Cómo se llama? ¿Keyla? ¿Key? Vale Hola Ven Eh Come No, pues no El comercio Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Comercio A ver si me lo acepta Vale Lo declino Perfecto Perfecto Nadie quiere regalos De Zuri Claus Me estoy empezando a enojar muchísimo Muchísimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimu Ay, pero bueno, no importa Yo, con haber hecho feliz Algunas personitas está bien Las furias me las guardaré Igual que las posiciones para algún directito Que les haga regalando cositas Y pues nada, espero que Uy, esperense, esperense, esperense Quiero sacar mi casa de jengibre Esperense, eh, no, ahorita lo recojo Fuera de cámaras, eh, cambiar de casa Mi casa de jengibre Ete mía Ete mía mía Sí, 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 creo que no tiene Mucha decoración, pero Sí, no, no tiene muchísima, pero tiene Mi árbol, sí, 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 sí En fin, yo lo voy a ir dejando Por aquí, espero que les haya gustado Mucho este videíto, si fue así Denle like, suscríbanse En el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós